Agosto Agosto va pasando sediento, cansado y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado para ver como decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, buena alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido, se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar Jamás pensé querer a esas personas que aunque están ahí Nunca llaman ni preguntan si estás bien Personas que al final no cuentan cuentos y no son verdad Ni prometen lo que no van a cumplir No es igual, no busco más Pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad La observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer Y ahora mira, no puedo vivir sin ella No encuentro una razón Una sencilla explicación A que quepa tanto amor en su belleza Pues igual, no busco más Pues hace que la vida no sea vulgar Y comparte sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad La observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Quizá pudieron ser Polos opuestos en un mismo imán Y sin embargo están unidos en el alma Ansiosos por querer Ansiosos por querer Plantaron besos recogiendo fe Y ganando con amor Cada batalla Pero es igual No busco más Pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparte sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad